Los océanos del mundo actualmente enfrentan muchas amenazas. Desde piratas, traficantes, pesca no autorizada o embarcaciones enemigas o espía. Y es obvio que para enfrentarlas las fuerzas especiales, la guardia costera o la policía deben contar con los navíos más avanzados, rápidos y poderosos que el dinero de los contribuyentes pueda comprar. Por esto, a lo largo de los años, cientos de compañías de defensa han apostado en invertir en el desarrollo y construcción de barcos ligeros, lanchas tácticas o corbetas que verdaderamente tengan las capacidades y tecnología para la misión específica de cada país a la hora de proteger sus mares. Desde el bote militar más veloz que está inspirado en Bugatti, hasta un avión fabricado con tecnología furtiva que terminó siendo prohibido por Estados Unidos. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer los 10 botes militares tácticos más avanzados. El Raptor es una embarcación semirrígida o lancha semirrígida, término también conocido como RIP, diseñada para persecuciones y respuestas rápidas. Suele ser utilizada para búsqueda y rescate, remolques de emergencia e investigaciones científicas, pero claramente se le puede dar un uso militar. El navío está preparado para realizar operaciones tanto en ríos como en los más trepidantes océanos. La versión más completa de este modelo es el Titan 309M Raptor. Este tiene una longitud total de poco más de 9 metros y un ancho de poco más de 3 metros. A su vez puede superar una velocidad de 50 nudos, lo que es igual a unos 90 kilómetros por hora y tiene la capacidad de transportar hasta 16 personas. Esta espectacular nave marítima cuenta con su propio radar y un sistema de cámaras con visión nocturna. Actualmente es utilizado por la Guardia Costera tanto del Ejército Canadiense como de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y por los departamentos de policía de Canadá y Eslovenia. Combat Boat 90 El Combat Boat 90 de la compañía Dockstar Barbet de Suecia fue desarrollado para realizar el transporte y despliegue de infantería anfibia. Este tiene la posibilidad de funcionar como buque de defensa costera, buque de patrulla o nave de apoyo para operaciones especiales. El CB90 está especialmente diseñado para navegar en aguas poco profundas a altas velocidades y gracias a su exclusiva agilidad puede ejecutar giros extremadamente bruscos a gran velocidad, desacelerar desde la velocidad máxima hasta detenerse por completo y ajustar su ángulo de cabeceo y balanceo mientras está en marcha. En cuanto a sus precisiones técnicas debemos mencionar que tiene un largo de 15 metros y puede alcanzar una velocidad máxima de 40 nudos, que es equivalente a unos 74 kilómetros por hora. Además, tiene la capacidad de albergar hasta 21 tripulantes. Respecto a su armamento, está equipado con tres ametralladoras Browning M2, un lanzagranadas MK19 de 40 milímetros que se fija a un soporte en la timonera y tiene la posibilidad de transportar cuatro minas navales o seis cargas de profundidad. El Combat Boat 90 cuenta con un sistema de protección contra ataques nucleares, biológicos y químicos y es utilizado no solamente por las fuerzas suecas, sino también por las armadas de Estados Unidos, México, Grecia, Noruega y Malasia. La versión más reciente de este bote es el CB-90 HSM, que tiene nueva tecnología integrada y automatizada. Mark VI Uno de los botes tácticos preferidos por los estadounidenses es el Mark VI. Se trata de una lancha patrullera diseñada específicamente para operaciones especiales. Puede ser utilizada tanto para patrullar océanos y ríos de poca profundidad, como para proteger a las fuerzas de defensa en misiones de mar abierto. Su diseño es ideal para unidades como los SEAL, quienes de hecho lo han utilizado extensamente a lo largo de los años que ha estado activo. El Mark VI posee un casco fabricado con aluminio, el cual ayuda a proporcionar un mayor rendimiento. Cuenta con un largo de aproximadamente 26 metros, alcanza una velocidad máxima de 83 kilómetros por hora, posee una autonomía de más de 1.200 kilómetros y dispone de espacio para trasladar a 18 tripulantes. Las embarcaciones Mark VI están totalmente conectadas en red con un conjunto de mando, control, comunicación informática, vigilancia e inteligencia para mejorar el conocimiento de la situación, la capacidad de supervivencia y el apoyo a multimisión. Así que puedes esperar ver muchos monitores de pantalla plana montados en todo el barco. Respecto al armamento que utiliza, el Mark VI tiene dos sistemas de ametralladuras MK38 Mod 2 de 25 milímetros, las cuales pueden ser controladas de manera remota. Además, es posible encontrar soportes para seis ametralladuras calibre 50 u otras armas tales como lanzagranadas. No cabe más que decir que el Mark VI es el terror de los piratas. Scholtz Blast Las corbetas de la clase Scholtz, cuya traducción es escudo en noruego, son una clase de seis corbetas ligeras, super rápidas y con misiles furtivos en servicio en la Marina Real Noruega. Está diseñado para la realización de patrullajes y ataques rápidos. Una capacidad importante del Scholtz es su capacidad operativa encubierta en la guerra litoral, en particular al utilizar la topografía costera de Noruega para llevar a cabo la vigilancia y enfrentarse a fuerzas hostiles desde una distancia cercana sin ser detectado. El diseño de Scholtz es una embarcación de efecto superficial construida con materiales compuestos de fibra de vidrio y de carbono. Suele llevar entre 15 y 18 ocupantes, sin embargo, tiene la capacidad de transportar hasta 21. A su vez, tiene un largo de 47 metros y es capaz de alcanzar una velocidad de 110 kilómetros por hora en un mar en calma, lo que por un tiempo lo hizo el bote de combate más rápido del planeta. En cuanto al armamento incluido, se encuentran ocho misiles antibuque Kongsberg NSM con un alcance de 150 kilómetros y está equipado con el misil Tierra-Aire de corto alcance Mistral y un cañón Otto Melara Super Rapid de 76 milímetros que dispara 120 rondas por minuto. Prácticamente hace trizas cualquier cosa. Entre su tecnología podemos encontrar radares muy avanzados, rastreadores de objetivos y un telémetro láser. Milkor MN Centurion Interceptor El MN Centurion Interceptor es una patrullera rápida diseñada y fabricada por la compañía de defensa sudafricana Milkor para satisfacer las necesidades de las fuerzas militares y de guardacostas. El Interceptor es apto para misiones polivalentes como la patrulla marítima, la vigilancia, la protección de activos, la lucha contra la piratería y la búsqueda y rescate. Puede configurarse para desempeñar funciones de vehículo no tripulado y de transporte y despliegue de personal. El MN Centurion cuenta con un diseño escalonado asistido por hidroalas y ofrece un mejor comportamiento en el mar. La reducida firma de radar del casco proporciona una capacidad de sigilo limitada. El casco del Centurion está hecho de material compuesto reforzado con fibra, lo que ofrece una alta velocidad de intercepción con una estabilidad y control mejorados. El buque tiene una eslora, o sea, largo total de 12 metros, una manga o ancho de 4.8 metros y su velocidad máxima es de 74 kilómetros por hora. Puede llevar una tripulación de cuatro miembros, incluyendo un piloto, un operador de comunicaciones y dos operadores de control de armas. El buque es capaz de operar en condiciones de mar complicadas hasta por cinco días. El armamento principal de la patrullera MN Centurion es un lanzagranadas automático AGL de 40 milímetros guiado por radar que se utiliza para atacar objetivos en tierra. También tiene una estación para un auto cañón de 20 milímetros operado a distancia y hasta cuatro misiles opcionales guiados por radar. Interceptor HSI-32 El HSI-32 es un buque interceptor rápido diseñado y construido por la compañía francesa French Shipyard CMN. Este apoya una amplia gama de misiones llevadas a cabo por las Armadas, la Guardia Costera y las Fuerzas de Operaciones Especiales. El buque está diseñado para llevar a cabo operaciones de ataque en el mar, búsqueda y rescate, seguridad marítima, protección de convoyes, policía marítima, lucha contra la piratería, protección de buques vulnerables e instalaciones en alta mar y control de la inmigración ilegal, el tráfico y el contrabando. Tiene una slora total de 32.2 metros, una manga total de 7 metros, una velocidad máxima de 48 nudos que es equivalente a 88 kilómetros por hora y tiene la capacidad de llevar una tripulación de 12 personas. No obstante, para las operaciones de búsqueda y rescate puede llevar hasta 64 personas. El puente de mando de la embarcación se encarga de la planificación y ejecución de las misiones y ofrece a la tripulación una visión panorámica de 360 grados. La embarcación HSI-32 está equipada con una torreta de 20 milímetros con control remoto y dos cañones laterales de 12.7 milímetros que sirven para proteger a la tripulación de lanchas rápidas y amenazas asimétricas. El buque también está integrado con otros sistemas de misión como el radiogoniómetro, el radar de vigilancia, el radar de navegación y un sistema de observación electro-óptico. Por último, mencionaremos que, en la actualidad, el HSI-32 Interceptor opera tanto para la Marina de Arabia Saudita como para la de Mozambique. Shaltak MK-5 El Shaltak MK-5 es un barco de patrulla ligero construido por la compañía Israel Shipjords y está específicamente diseñado para misiones de seguridad naval, tales como la interceptación de actividades de terror, operaciones de búsqueda y rescate, entre otras. Sus características más destacadas son la alta velocidad en mares agitados, con un buen comportamiento en el mar y una maniobrabilidad sobresaliente. Tiene un golpe de ariete excepcionalmente bajo en todos los estados del mar, cubiertas secas a todas las velocidades y una disposición interna muy espaciosa y accesible. El Shaltak MK-5 está hecho totalmente de aluminio, tiene una longitud total de aproximadamente 31 metros, un ancho de 1.25 metros y puede llegar a una velocidad máxima superior a los 40 nudos, o sea, 83 kilómetros por hora. Los buques están armados con una estación de armas Typhoon, donde se monta un cañón automático Bushmaster M242 y sistemas electro-ópticos. Por otro lado, posee un grupo de cañones o erlicón de 20 milímetros y dispone de varias monturas para colocar ametralladoras calibre 50. Además de ser utilizados por la Armada de Israel, el ejército de Filipinas cuenta con 9 ejemplares en su haber y otros países como Argentina también lo tienen, pero en su versión MK-2. XSR Interceptor Esta moderna embarcación es conocida popularmente como el Bugatti Veyron de los mares. Producido por la empresa británica XMG World, es uno de los botes militares más rápidos que hay en el mercado. El XSR, aunque parece una lancha común o de un millonario, fue diseñado específicamente para realizar tareas de persecución contra piratas. Y sí, aunque los millonarios lo usan como un pasatiempo para sus días libres, este juguetito cuesta nada más ni nada menos que 2.3 millones de dólares. Está fabricado a base de fibra de carbono y de Kevlar. Esta embarcación, considerada la más avanzada del mundo en cuanto a rendimiento, persecución y patrullaje, es mucho más que una embarcación de velocidad normal. Es cierto que puede alcanzar velocidades de hasta 85 nudos en el agua, o sea, hasta 156 kilómetros por hora. Pero es la combinación de la estructura monocasco totalmente compuesta con esa velocidad lo que ayuda a que los piratas no tengan ninguna oportunidad de escaparse de ella. Los asientos amortiguadores mantienen al capitán cómodo mientras lucha en aguas inestables y la ametralladora calibre 50 escondida bajo la cubierta es perfecta para situaciones de último recurso. A su vez cuenta con un mástil telescópico optrónico de 10 metros y un sistema de visión nocturna. Kalashnikov BK-16 La BK-16 es una lancha de desembarco anfibia polivalente de alta velocidad desarrollada por el fabricante ruso de armas de fuego Kalashnikov Concern para su uso por las fuerzas de defensa de la Federación Rusa. La lancha está destinada a una variedad de misiones como la patrulla de la zona costera, el transporte de personal, las operaciones de desembarco en la costa, el apoyo de fuego, la lucha contra la piratería, la lucha contra el terror, la evacuación médica, la asistencia a los buques en peligro y otras tantas operaciones especiales. Posee una eslora cercana a los 17 metros, una anchura de 4 metros, cuenta con una velocidad máxima de 45 nudos o sea unos 83 kilómetros por hora y dispone de ventanas lo suficientemente grandes como para brindar a sus operadores una vista de 360 grados. La BK-16 cuenta con capacidad para 19 ocupantes. En cuanto a su preparación para combates hay que tener en cuenta que Kalashnikov Concern es una empresa líder en armas de fuego, por lo que es entendible que cuenta con una calidad armamentística de excelencia. La embarcación BK-16 puede ser equipada con ametralladoras de calibre 7.62 milímetros, una ametralladora de 12.7 milímetros, lanzagranadas automáticos AG-17 de 30 milímetros y lanzagranadas de 40 milímetros. También puede armarse con el sistema de misiles guiados antitanque Kornet y contramedidas de minas. La lancha BK-16 está equipada con sistemas de navegación y comunicaciones, un altavoz, reflectores, mástil de antena y radares para mejorar la vigilancia y la adquisición de objetivos. Ghost Si quieres un diseño extremadamente loco combinado con tecnología de punta, seguramente lo que debo mostrarte es la embarcación llamada Ghost. Hasta su nombre inspira respeto. El Juliet Marine Systems Ghost es un avanzado barco furtivo supercavitador desarrollado para proporcionar una protección y capacidades superiores al personal militar de los Estados Unidos. Esta nave fue diseñada para enfrentar misiones de guerra antisuperficie y guerra antisubmarina. El Ghost ha recibido varias comparaciones con la aeronave Lockheed F-116 Nighthawk a causa de su similar diseño. En el año 2007, Estados Unidos encargó a la compañía Juliet Marine Systems la creación de un barco furtivo supercapitante capaz de ser prácticamente invisible para la detección de radares. Esta poco convencional embarcación que posee un diseño SWAT, derivado de sus siglas en inglés, navío, acuaplano, doble casco y área pequeña, fue el resultado de años y años de investigación. Respecto a su parte exterior, posee lados inclinados y paneles planos, los cuales ofrecen una excelente maniobrabilidad táctica. Su largo es de 12 metros y supera una velocidad máxima de 30 nudos, o sea, 55 kilómetros por hora. La embarcación utiliza dos pontones que sirven para transportar a 16 pasajeros. Respecto a su armamento, dispone de un cañón rotativo M-197 de 20 milímetros, misiles BGM-176 Griffin y cohetes APKWS. No obstante, debes saber que el barco nunca vio acción, ya que las autoridades estadounidenses decidieron no continuar con el proyecto. No están muy claras las razones, tal vez fue por motivos de presupuesto. Pero no solo no continuaron con el proyecto, sino que además prohibieron a Juliet Marine Systems vendérselo a otras fuerzas militares, ya que los estadounidenses no querían que nadie más dispusiera de un avión de estas características y tecnología. Se estima que su precio habría sido de unos 50 millones por cada costo. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armaperia y te deseo un excelente día.